La seguridad pública la construimos todos. Una ciudadana reporta a la 1 de la tarde con 5 minutos que en Avenida Independencia y Tres Ponientes se encontraba un sujeto cometiendo faltas a la moral. De inmediato acuden elementos de seguridad pública y aseguran a Alejandro Carrillo García, de 26 años de edad, mismo que fue presentado ante el Ministerio Público por cometer ataques al pudor en contra de una joven de 23 años. Cabe mencionar que esta es la tercera vez que se detiene este sujeto por la misma falta. Sin embargo, las afectadas siempre han otorgado el perdón, motivo por el cual este sujeto queda en libertad. Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a reportar y darle seguimiento a sus denuncias ante el Ministerio Público. Asimismo, les recomienda a todas las personas utilizar el 066 que está para atenderlos las 24 horas del día. Las recomendaciones que realiza Seguridad Pública a las mujeres es que siempre se mantengan alertas al transitar por la calle. Eviten pasar por calles oscuras y solitarias o callejones. En caso de ver a un sujeto sospechoso siguiéndolas, comuníquense de inmediato al 066. En Seguridad Pública se trabaja por un Atlixco seguro y ordenado. Atlixco, juntos lo hacemos florecer.